Estás escuchando Contacto Sintético, un programa de radio electro Eso es, Contacto Sintético vivido desde el interior ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por haber participado y escuchado este programa Hasta la semana próxima y hasta entonces pues no dejen de respirar